Y en este momento, amigos televidentes del programa TV Sensacional, directamente desde los Estados Unidos, él es oriundo de Jarabacoa, recibanlos en sus hogares, Hugo, el Megadivo. Cinco letras. Témulo Benas. Estamos en la calle, estamos en la esquina, estamos de frente y no te calientes. Estamos en la calle, estamos en la esquina, estamos de frente y no te calientes. No me calientes, no te calientes Amo la vaina, amo la vaina 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 No me caliente no te caliente Temo la vaina Amo la vaina Temo la vaina Ay 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 Amo la vaina Ay ay Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Aina, 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 Aina Hugo, el Megadipu Con toda la vaina Intala Goril Studio